Fortineros, fortineras, lo prometido es deuda. Yo dije, vamos a estar en la vuelta en el Mario Alberto Kempes y donde estamos, en el Mario Alberto Kempes, al ritmo del cuarteto lleno de hinchas de talleres, pero acá estamos, para cubrir Talleres y Vélez, cuartos de final, el partido del año y estamos acá, acreditados, obviamente, como prensa, como lo hicimos en el partido frente a estudiantes, me pongo en esta toma, así no me dan así no me dan los focos, un partido que tengo el riesgo de que me maten a piñas también, porque, bueno, es un partido caliente, no hay hinchas de Vélez por los incidentes en el José Amalfitani, pero estamos acá nosotros para representar a todo el pueblo fortinero, cubriendo este gran partido, un lujazo que vamos a tener acá. ¿Cómo estás, Lauta? ¿Cómo estás, Lauta? ¿Todo bien? Acá estamos, como dijo Facu, acreditados, señores, en el Mario Alberto Kempes para vivir los cuartos de final, hermoso clima. Un clima espectacular, bien de Copa Libertadores, estamos acá en Córdoba presentes para alentar al Fortín, loco. ¿Estás para tirarte un paso de cuarteto? Mirá, si ganamos, bailo lo que sea, si estamos en semifinales... Estamos para tirar el TikTok de Ángela Lerena, ¿no? Lo que sea, lo que sea y lo hacemos donde sea, nos vamos a donde quiera y hasta la hora que sea. Perfecto, hay mucha expectativa para este partido, esperemos que sea una fiesta y estamos acá en el Mario Alberto Kempes, se viene el partido, una locura total, una noche de Copa, como digo siempre, una noche de Copa más de la mano de este Vélez. El partido del año lo vivimos acá en el canal. Dejá tu me gusta, suscríbete y bueno, esperemos obviamente, lo digo bajito, que gane Vélez, que gane Vélez, por favor. ¡Suscríbete y bueno, espérate y bueno, espérate y bueno, espérate y bueno, espérate y bueno. Vamos Jarita, rezale a quien le tenga que rezar Jarita, a quien le tenga que rezar Jarita, rezale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, absolutely! ¡Ay, gol de Lucas Prado! Hay gol de Lucas Prato Hay gol de Lucas Prato Hay gol de Lucas Prato ¿Cuánto va? 5 minutos de partido Se me escapó un grito Se me escapó un grito Rodeado de hinchas de Talleres Vélez 1 Talleres 0 Terminó el primer tiempo Primer tiempo tranquilo Tranquilo arrancó con la polémica Del gol de Lucas Prato Se me escapó un grito Me cortó bien Lauta Mendes Porque si no estaba para Quilombo Rodeado de gente de Talleres Pero un Vélez que Bien este primer tiempo Talleres casi sin ideas Vamos a ver que nos depara el segundo tiempo A 45 minutos Más lo que adiciona el árbitro A 50 minutos se puede decir A 50 minutos de las semifinales A 50 minutos de jugar con el Flamengo Y Lauta ¿Cómo la ve? Y yo creo que es aguantarlo en el segundo tiempo Y bueno Y si cae un gol para el Fortín Bienvenido sea Pero ojalá Mantengamos este resultado spellón a 100 minutos de la semana Segunda ordín A Todas se pueden por la época A Hay gol de Vélez muchachos 1 a 0 ahora si más que válido Julián Fernández Vélez a nada A nada de las semifinales 1 a 0 Gol de Julián Fernández De las mejores apariciones con el cacique Medina Qué locura Unas ganas de gritarlo señoras y señores Unas ganas de gritarlo Pero Vélez gana 1 a 0 Está pasando a semifinales Dios mío el Kempes está en silencio Silencio atroz Semifinalista carajo Vamos Vélez carajo A seguir más que nunca A seguir apoyando al Fortini Ahora a darle a todos para adelante Le ganamos a River Le ganamos a Talleres Por qué no ganar la Flamengo Por qué no ilusionarse Esto es la copa Y Vélez Hoy se transformó en un equipo copero Estamos con Leo Jara De varias libertadores tenés encima En qué lugar ponés esta clasificación de Vélez a semifinales ¿Y qué más puede dar? No, nada Como todas Todas son especiales Todas son diferentes Y ahora A enfrentar a uno ¿Nos vamos al Maracana? Vamos a ir hasta allá ¿Cómo lo ves marcando? ¿Cómo te ves marcando a Bigol? No De Rascaeta No, no, ¿qué pasa? El Pulgar Sí, demasiados jugadores La verdad que Como estábamos concentrando Veíamos los partidos de ellos Y la verdad que tiene un excelente equipo Vamos a dar pelea, ¿no? Como siempre Bueno, cortito Un saludo para toda la gente Que, bueno No pudo viajar a Córdoba Pero que está en semifinales Y se está festejando en el Amalfitani Les mandamos un abrazo grande Gracias por el aguante Y bueno De nada Espero que el domingo Con Gimnasia Tiene ahí Apoyándonos Un abrazo grande Fortineros, fortineras ¿Cómo andan? Bueno, volvimos acá Volvimos al lugar Donde grabamos siempre Para terminar Este vlog tremendo De lo que fue Toda la experiencia De un Vélez semifinalista Hablamos con Jara El video de Jara Terminó rápido Porque vino uno De la Comebol a sacarme Yo no me cambié la remera No me bañé Me acosté tarde Festejamos Con la banda de Vélez 670 Con la banda de Vélez y su mundo Con los que estaban en Córdoba Una locura La verdad que Vélez Nos sigue dando alegrías En esta Copa Libertadores Y también quería venir a grabar Para preguntarles ¿Qué hacemos? Vamos a Brasil Ya hay algunos que están Comentando en el video de ayer Que hicimos con mucho esfuerzo Porque estaba difícil El tema de los datos Y el tema del wifi Pero en el que empezamos Pudimos sacar el video Compartido Ustedes estuvieron bancando Y estamos haciendo esto Durante toda la Copa Libertadores Y también no quería olvidarme De agradecerle A mi novia Alma Te amo mi amor Gracias por Ayudarme Para los que no saben Ella es la responsable De que el video de ayer Se haya subido Que haya estado todo bien Así que Por tremenda ayuda Siempre bancando Obviamente en el canal La suscriptora número uno De este canal Así que bueno También El hecho de que hayamos hecho Una linda cobertura De estos cuartos de final Es por ella Y por eso Quería agradecerle Y agradezcanle también Acá abajo Ustedes en los comentarios Y ahora se viene Una semifinal En Vélez Que les aseguro Es muy probable Que esté Y en el Maracaná Que hacemos con este canal Vamos al Maracaná Vamos a seguir Quieren un blogcito En el Maracaná Sea cual sea el resultado Ojalá con Vélez finalista Bueno ahí estaban diciendo Algunos que armemos Una colecta Que no sé qué Que bueno Veremos cómo hacemos Para ir a Brasil Pero la verdad Que tengo muchísimas ganas De estar Ustedes me dirán Sus ideas en los comentarios A ver si aparece Algún sponsor Algo Porque la verdad Que es complicado Pero haremos Todo lo posible Para seguir al Fortín Para seguir laburando También Y para ver Si podemos estar Finalmente En una Final de Copa Libertadores Algo que todavía No me tocó vivir Si viví unas semifinales Tenía nueve años Y ahora Se vienen Unos Lindos Encuentros Con Flamengo Que disfrutaremos mucho Y que haremos una previa Del carajo En este canal Vamos a tener muchísimos videos De acá En el mes de agosto Así que Apoyen Suscríbanse Dejen sus me gustas Y vamos a ver Qué nos depara el destino Si Vélez Si todo pasó por algo Si ese Gol de Perrón En Uruguay Si esa clasificación Agónica Si esa mano De Suárez Sirvieron Para que Vélez Esté acá Y para que pase Quizás A la final Habrá que enfrentarse A este Euro Flamengo Pero bueno Veremos Eso lo vamos a estar Desmenuzando A lo largo de este mes En el canal Coméntenme Qué tan manijas Están ustedes Yo quiero jugar La semifinal Mañana Así que bueno Nos vemos Cerramos el vlog Gracias a todos Por bancar Ahora sí Volvimos a casa Y en casa En mi casa Por lo menos Actualmente Le ganamos A Talleres de Córdoba Y Vélez Están semifinales Gracias por esta alegría Un enorme privilegio Ser de Vélez En estos momentos Nos vemos Este fue un nuevo video Sobre Vélez Artfield Chau 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 chau